Ya sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres Lo sé, entiendo que te desesperes Lo sé, pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento Solo es una cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Subtitulado por Jnkoil